Las autoridades están conscientes que desde los centros penales se siguen emitiendo órdenes para cometer hechos delictivos. Desde marzo, cuando se implementaron las medidas extraordinarias, romper la cadena de comunicación es la prioridad. El director de la policía, Howard Cotto, ahora habla de la adquisición de tres sistemas de medición de señal telefónica provenientes de Estados Unidos, para las seis cárceles que aún se mantienen en estado de emergencia. Los homicidios mantienen una tendencia a la baja, al menos así lo hacen. Como aseguran las autoridades, que equivalen a un 46% menos en comparación al mes de agosto del año anterior, aunque hay días como el pasado martes 16 de agosto, cuando se registraron hasta 17 asesinatos. Entonces tenemos una cantidad de 181 homicidios menos con relación a la misma fecha. Esas son las tendencias que se pueden medir. Es difícil estar haciendo una medición por lo que sucede cada día. Ahí no podemos establecer tendencias. Estadísticamente eso no es posible. Tenemos esta tendencia a la baja con relación al año pasado. Las otras tres medidas a tomar por parte de la Policía Nacional Civil será aumentar los patrullajes por parte de los batallones especiales. Además, reforzarán el trabajo de la Policía Comunitaria y los esfuerzos investigativos similar al de la Operación Jaque, que golpeó la estructura financiera de una de las pandillas. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández.